No asesinemos la esperanza para aquellos que vendrán Dime Dios mío a dónde te has ido Piden clemencia y tú no estás Claman con llanto la indiferencia del hombre al hombre y tú no estás El hombre va destruyendo lo que tú has hecho sin compasión Contaminando los ríos, el aire que respiramos La vida se va acabando, mañana cómo será Contaminando los ríos, el aire que respiramos La vida se va acabando, mañana cómo será Están matando las plantas, siembran bosques de cemento Por el dinero y placer La campa que nos protege de a pocos desaparecen Es un infierno total Los nevados van muriendo, el hombre ni cuenta se da Los campos se ven marchitos, la vida también se va Los nevados van muriendo, el hombre ni cuenta se da Los campos se ven marchitos, la vida también se va Las garras de la inominia Estruje el alma del pobre por el color de su piel Madres que buscan sus hijos debajo de los escombros de una guerra sin razón El hombre emerge del barro como pidiendo perdón Si tú me diste la vida no me la quites así Yo quiero un cielo azulino y ver las aves volar No asesinen la esperanza para aquellos que vendrán Silenciemos nuestro llanto y echemos a caminar Llevando en nuestras alforjas muchas semillas de amor Takitamia